La Caninac anunció que tendrá un stand dentro del Tianguis Turístico de México para la promoción de los restaurantes. Esperan un repunte en las ventas mínima del 20%, informó la titular del sector gastronómico. A lo mejor subamos un 20% de manera general la derrama en la gastronomía, porque sí, créanme, está muy baja el porcentaje de ocupación en la gastronomía. Mira, en la zona centro estamos entre un 50 y 60%. Puntalizó que se hará promoción de 70 marcas en total, de las cuales sólo 15 o 20 estarán de manera física. Por tal motivo, mandó un exhorto para que los restaurantes tengan listas las promociones. Es importante que los restauranteros de Cancún, sobre todo nuestros afiliados, preparen alguna promoción que sea exclusiva para el evento, para que de ahí logremos invitar a nuestros visitantes tianguistas y que sepan cuáles son los restaurantes asignados. Por último, dijo que hasta ahora no hay invitación para participar o realizar una muestra gastronómica en el evento que presuntamente se hará en el malecón Tajamar. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual.